Muy buenas a todos, en este vídeo vamos a ver unos pequeños tips con Viper para el mapa de Split Este primer caso sería para la hora de atacar A Para ello nos tendremos que venir aquí, justamente como estáis viendo Y con la E preparada, esperaríamos a que abriesen las barreras, acabase la fase de compra Y justo al abrirse, tiraríamos nuestra E Y así cubriríamos toda la entrada a la bomba de A para facilitarnos un ataque Y la verdad que ayuda bastante Como podéis ver, cubre lo que es el pasillo, el primer pasillo Crea barrera y luego en la zona de ventana también la tapa bastante Y deja el equipo sin visión Y esto junto a la habilidad de nuestro compañero o ayudándonos de nuestro compañero La verdad que es una incursión a la bomba de A bastante fácil O por lo menos facilita bastante las cosas, depende de vuestros enemigos también Pero ya digo que es un tip con Viper que ayuda bastante Pasamos con el siguiente que sería atacando la bomba de B Exactamente igual, usando nuestra habilidad con la E para crear esa cortina de desveneno Para ello tenemos que venir aquí Y con nuestra E, igualmente esperamos justo cuando se abra la barrera Tiramos la E y cubriríamos lo que viene siendo la parte de ventana O sea, al entrar justo a la derecha Nos quitaríamos a la gente que estuviese ahí campeada en esas esquinas Y nos dejaría solo la parte de la izquierda Para atacar y con posibles enemigos Pero ya digo, con la ayuda de nuestros compañeros Imaginaos, los tiran un aturdimiento o algo Entraríamos bastante más fácil que de normal Y aparte, tiramos nuestra habilidad sin exponernos Y justo al empezar la partida Y es algo que podemos ir activando o desactivando en todo momento La siguiente sería defendiendo Defendiendo la zona de A o defendiendo la bomba de A Justamente aquí tiraremos nuestra E La verdad que la E es bastante útil Y como veréis Nos limita el acceso Imaginaos que tenemos que desactivar o algo No han puesto la bomba en A Pues así nos quitaríamos a todos los que están debajo de ventana O enfrente Y entraríamos directamente por un pasillo En la que sabemos que pueden haber enemigos Pero limitaríamos la visión del enemigo Y la verdad que para defender la bomba de A Incluso si estamos atacando, defendiendo Viene muy, pero que muy bien Como veis, esta sería la zona de los enemigos Que están debajo de ventana O al fondo de ventana Aquí teníamos la visión por completo Y podríamos entrar de una forma bastante más segura La siguiente sería defendiendo en la parte central Vale, tanto la parte central como tirando hacia A También con nuestra E Simplemente vendríamos aquí a la parte del centro A la escalerilla Y con nuestra E Venimos Esperamos a que se termine la barrera Vale, esperamos a que se termine la fase de compra Tiramos nuestra E Y como veis en el mapa, arriba a la izquierda Sale marcado si va a ir para allá o no Lo tiramos Y así estaremos cubriendo Tanto la parte del centro Como estáis viendo Creamos barrera en el centro Creamos también barrera en la zona de puerta de A Como vais a ver ahora Aquí también cubrimos Y también cubrimos en la parte Que sería de ventana No sé exactamente el nombre ese Entre ventana y el respawn de los atacantes También se crearía ahí la cortina de humo Y la verdad que estamos ocupando Básicamente y cubriendo La mitad del mapa con solo una habilidad Que encima podemos estar activando, desactivando Y jugar así con la mente de nuestro enemigo Bastante OP la verdad Bastante OP Pasamos con el siguiente Que sería defendiendo la bomba de B Para ello tenemos que usar nuestra Q La bombita esta de gas que tenemos Y simplemente tenemos que venir aquí Vale, imaginaos que estamos defendiendo Venimos aquí, cogemos nuestra Q Y con el click izquierdo tiramos Y la dejamos justo ahí dentro Vale, en plan a los Michael Jordan Lo dejamos, activamos Y así suprimimos la visión del enemigo Y nosotros apuntaríamos A lo que vienen siendo los pies Evidentemente para tomar referencia Pero tendríamos un campo de visión más amplio Que el enemigo Y no se esperarán Que tengan ahí la cortina de humo Y no nos van a disparar Más que nada porque no nos van a ver Y cuando nos vean va a ser tarde La verdad que muy muy OP Aquí vamos a la visión del enemigo No se van a esperar Que esté ahí la bomba de gas Y nosotros estaremos apuntando A las piernas Y en cuanto entre Y lo vamos a ver Y ya nosotros no La verdad que muy Pero que muy bueno también este tip Pasamos con el siguiente Que sería defendiendo centro Vale, yo he puesto defendiendo centro Pero sería para defender La parte esta de la escalerilla Por si nos vamos muy apurados Y nos pusieran Simplemente con nuestra Q Tiramos aquí a la cornisa Vale, en plan al límite Y de nuevo activamos la Q Y al igual que antes Se nos quedaría el campo de visión Justo para ver al enemigo Y el de abajo Sin embargo Por el ángulo No nos vería a nosotros La verdad que Muy muy bueno también Si no acabamos con el enemigo Básicamente lo tiene Muy jodido para entrar Así que nada Pasamos con el siguiente Y último Sería también Defendiendo 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 la puerta de A Igual Que el otro Pero esta vez tirando Con el clip derecho Que ya sabéis Que va un poquito más bombeada Tiramos Activamos Y de nuevo Se queda un pixel Por debajo Un par de píxeles En las que nosotros Veamos al enemigo Y al enemigo al venir Pues no nos vería Y la verdad que está Muy pero que muy bien Vamos a verlo Desde la vista del enemigo Ya digo Puede que De este ángulo Si que nos vea algo Vale Pero tendría que Estar acostumbrado A ver a este tipo De bomba de humo Justo ahí Y nosotros lo veríamos a él Porque básicamente Lo estamos esperando Así que nada Estos son los tips De Viper En el mapa de Split La verdad que Están muy bien Por lo menos a mi punto de vista Pueden ser bastante útiles Sobre todo A la hora de usar la E Ya que Cubrimos Muy 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 Bien Las bombas Y no nos exponemos Porque las ponemos De nuestra parte del mapa Si te ha gustado el vídeo Déjame un like Si llegamos a 10 likes Ya que hace tiempo Que no subo vídeos Subiré mañana Otro De Viper O de otro personaje O de Valorant en general Así que nada Deja un buen like Y nos vemos en el siguiente Chao chao